El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, dio la bienvenida al basquetbolista Gustavo Ayón, quien formará parte de la Selección Mexicana de Básquetbol que buscará el pase a los Juegos Olímpicos en el mes de septiembre. Mencionó que de la mano de Sergio Valdeolmillos, Gustavo Ayón y de la Selección, el compromiso del gobierno es llevar al basquetbol en el nivel en el que tiene que estar. Castillo Cervantes señaló que la CONADE debe estar para apoyarlos en todo lo que sea necesario para que tengan todos los requerimientos e insumos para hacer un buen trabajo. Aseguró que se cumplió un primer objetivo con el regreso de Sergio Valdeolmillos y de Gustavo Ayón y espera que puedan emular el trabajo hecho con el basquetbol en otras federaciones deportivas. El titular de la CONADE dijo que se siente contento de que estén todos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento y que ojalá que la confianza con la que se llevan la pueda lograr en todas las disciplinas deportivas. Por su parte, Gustavo Ayón agradeció al titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, por poner de nuevo en marcha el proceso que dio resultados positivos en el basquetbol mexicano. Además mencionó que el ponerse la playera no significa mucho porque la ha tenido puesta desde hace muchos años y nunca se la ha quitado. Dijo estar contento de estar nuevamente viendo a sus compañeros de selección y les agradeció que estén trabajando para un torneo tan importante como lo es en un Panamericano. Para Nuestra Visión Noticias informó Carlos Rea. Nuestra Visión Noticias.